Abro los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que vi y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y eterno como el tiempo que los espejos no pueden reflejar de fuego que perderte en tantas otras y aquella otra y todas serán vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós la soledad nos envolvió y fuimos luego. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.